Un fuerte cordón resguarda las afueras del penal de alta seguridad del altiplano ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México. Fue desde aquí donde Joaquín, el Chapo Guzmán, se fugó por segunda vez de un penal de alta seguridad. Antes lo hizo en el 2001 del penal Puente Grande en Jalisco. Esta vez se utilizó un túnel de poco más de un kilómetro y escapó. A nuestras espaldas se encuentra la casa donde se encontró la salida de este túnel y que es objeto de peritajes por parte de la Procuraduría General de la República. Hasta aquí justamente llegó la titular de esta dependencia, quien ofreció ante numerosos medios de comunicación un reporte preliminar sobre el estado de las investigaciones. Es una bodega sencilla, desocupada, donde nada más se ve la salida del túnel que se abrió, que viene de allá, de donde nosotros ahorita venimos, del antiplano de la celda hacia acá. Está totalmente abandonada. Personas vinculadas a estas investigaciones nos señalaron que existen varias hipótesis sobre la forma en que se pudo producir la fuga de uno de los máximos líderes del cártel de Sinaloa. Por principio indagan cuándo fue construido este inmueble que tenemos a nuestras espaldas. Y existen indicios que dicen podría haberse empezado a edificar a los pocos días de que Joaquín, el Chapo Guzmán, fue trasladado a este penal a finales de febrero del 2014. Hasta el momento han registrado la presencia de ocho hombres quienes aparentemente habitaban la casa. También señalan que una posibilidad es que Joaquín, el Chapo Guzmán, pudo haber huido inicialmente a bordo de una cuatrimoto. Líneas de investigación que por supuesto tendrán que corroborar y ajustar las autoridades. Por lo pronto y tras decretarse la alerta máxima, nadie sale ni entra a este penal. Algunos testimonios de vecinos que no quisieron hablar ante las cámaras señalan que la noche del sábado se asustaron porque de un momento a otro vieron el desplazamiento de un gran número de fuerzas de seguridad federales y también dicen que en un momento dado escucharon fuertes ruidos al interior del penal que atribuyeron a sonidos que realizaron los propios prisioneros con algún objeto. En esta zona que los habitantes denominan como San Juana Norte, reina la incertidumbre y no pocos tienen los ojos puestos sobre lo que seguirá después de esta fuga. Cruz Callaliz, CNN, Almoloya de Juárez, Estado de México. Cruz Callaliz, CNN, Almoloya de Juárez, Estado de México.